Y fuera de la casa, esto es una fiesta, hoy en vivo Lo bailan a la paleta, lo bailan a los palitos Y como dicen que son chiquitosas, que son chiquitosas Que son chiquitosas, que son chiquitosas Lo bailan a todos y las methylanas Que son chiquitosas Lo bailan a los palitos Y como dicen que son chiquitosas Como dicen que son chiquitosas Ya squeezing que son chiquitosas Que son chiquitosas Que son chiquitosas ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Qué bonita!